Bueno, vamos a contar con el Assassin's Creed, vamos a ver esta vez que tenemos que hacer ya, después de ver como nos han liquidado, donde intentamos huir. Esto debería ayudarnos a llegar hasta Washington. O sea, con las odoremos a Benjamin, sí, claro. Dios mío, ¿qué ha pasado? Boston Neck era una trampa de Putnam. Y Adams. Y Canentocon. Todos muertos. Todos muertos. ¿Muertos? ¡Debemos escapar! ¡Seremos los próximos! Por tierra no podremos pasar. Debemos huir por mar. Sí, por mar. Conozco una nave excelente, pero soy muy conocido para moverme libremente. Te encontraré un disfraz. Una idea excelente. Mientras tanto, dame el plano. Yo le iré dando forma al metal. No me voy uniforme sin que me dedete a nadie. Me he entendido. Aquí parece que estamos bastante solos. No, no lo estamos. No campearemos desde arriba. Joder, como es que todo Dios. Aquí también. O sea, vamos. Eh, sube hasta aquí. Aquí parece que ya las puntas de hasta acá no te ven ni dios, pero... Lo demás, sí. Bueno, pues a ver. Aquí está solito. Solito, solito. No lo tengo muy claro. Pero vamos a... No, ahí no está solo. No, ahora lo que quiero es saquear. Ah, joder. Pues nada. O sea, técnicamente ya se ha hecho el trajero. Me voy. Pues me voy. Recuerda, ese por el medio de estos es menos llamativo. Como que blanco perdido. Ya, que cojones acabo de matar. No entendí en absoluto nada. Joder, que no. Ostias. Me voy a cagar en tu puta madre por estar aquí. Vaya, hombre. Pues nada. Joder, que te sueltes y mates. Tienes que matar a la puñetazo. ¿Y eso por qué? Ah, vale. Joder, que dos toques hoy no me he protegido. Calla, joder, yo por ahí. Y tú, igual. Ah, blanco muerto. Que no lo puedes matar. Vale, vale. Por eso estaba con esta. Claro, por eso no he perdido. No, que lo he perdido no. Que lo he matado. No te pone nada de que no mates a blanco. Sin que te deteste nadie. Nada de... Eh, mierda. Esto no. Joder, aquí ya estoy seguro. Sí, vale. Ya lo recuerda. No se puede matar a blanco. O sea, que no me voy a poder tirar con el águila. Joder, macho. Estáis a... Anda a tomar por saco, macho. Esto... Es que te detectan en todo, Dios. Vea... O sea, esto es una especie de tejado. O sea, un poco de por favor. Vale. Vaya fiesta, macho. Vaya fiesta, macho. Es que mira cuantos hay, o sea. Bueno, oye, es una cosa. A los demás les puedo matar. Así que no se lo que estoy haciendo. Joder. Si. Toma. Mirad muy lento, chicos. Muy lento. Wow. Perfecto. Si es que esto está OP de todo, macho. El águila está super cheta. Recoger armas, saquear. Has alcanzado el máximo de flechas. Muy bien, pero... A ver. No, mi objetivo es este. Recoger cuerpo, en todo caso. Fuera. El duro. ¿Qué pasa? Vas a ser mi de miedo. No tienes la fibra. No tienes la alba. No tienes nuestra alba. Esa es una menzana. No tienes la alba. No, no tienes un lugar donde... No tienes la alba. Tú mueres. No te entrometas. Vale. Tú eres un civil, calla y vete. Y ahora... Mira como corre con este. Lo han arreglado, porque antes corteaba saltando. Y yo dios, que feo. Un poco ajustado, ¿no crees? Si estás gordo, coño. ¿Qué te parece? No tienes que ser tan sincero. No creces que lo detecten. Pues... No tengo problemas enfrente. Mira. Uno de nosotros. Ve, nos dirigimos a la taberna. Voy a sacudir. Ve, nos dirigimos a la muerte. Buena, Kiducho. Te vigiles desde aquí. Vamos, Franky. ¿A dónde vas? ¿Te vas para allá? Pues entonces yo también. Este es un general. Te detectaría sin duda. Vamos. Vamos. Vamos, ¿qué tienes que pasar por aquí? Tira la porra. A ver, ¿quién más se te va a enfrentar? En este momento nadie. Mierda, ¿cómo? ¿Quién ha detectado a Franky? ¡Hostias! Mira lo que te ha traído. ¡La muerte! ¡Qué falso ha sido eso! Por dios santo, no me doy cuenta de que esos eran soldados. Pero de todas maneras... O sea, eso ha sido falsísimo de la hostia. La forma de matar con el Kiducho así. Que va a ser que no, chato. Está totalmente preparado para que lo vayan matando de dos en dos. Ah, lo guay con el Águila. A ver, fa... Ah, por lo menos no me han tocado a Franky. ¿Dónde tienes que ir? Ah, ahí... sí. Señor Faulkner. Señor. ¿Quién es? Te... ¡Hombre! Capitán. Este tío mola un huevo. No dejes que el disfraz te engañe. ¡Maldito! ¡Tus hombres robaron mi nave! ¡Escoria! Tranquilo, Faulkner. Ahora el señor Franklin está con los rebeldes. Necesitamos tu ayuda. ¿Por qué debería? Porque recuperarás tu barco. ¡Ja! El maldito muelle está bien custodiado. Puedo ocuparme de eso si me decís lo que hay que hacer. Bueno, veamos. Tienes que soltar a la Águila para que esté lista para zartar. Mientras, reuniré una pequeña tripulación. Nos ocupamos de los guardias y zarpamos. Que de puta madre. O sea, que vas a seguir teniendo barco. Pues si hay barco... Si hay barco, te aseguro que lo... Y misiones de barco, te aseguro que las voy a hacer. El barco mola. Espero que el próximo juego... Sea todo de barco. O sea, bueno. Todo de barco no, pero que haya. A ver, tú. Si lo que quieres hacer es... No has visto nada. Hombre. Es que con el aguilucho todo es fácil, coño. Ah, está ahí arriba. Entiendo. Espérate, esto es tan cantoso como... Ah, no. Que puedo ir por detrás. Ah. Nadie ha caído a ningún sitio. Es que solo puedo ir abajo, ¿no? Si. Solo llego aquí. No me quiero arriesgar a pegar el salto, entonces. ¿Puedo ir directo? No, verdad. No, pero puedo subir ahí arriba. Técnicamente aquí arriba... ¡Eh! Eso no es lo que me has dicho. Pero me vale. De momento. Y así está. Todos muertos. No es un poder animal. Pues estaba claro que era la águila. Benjamin Franklin ha sido denunciado como traidor y enemigo de la corona. ¿Y? ¡Tú! ¡Alto! ¡Eh! 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 ¡Aguilucho! ¡Pues nada! El aguilucho esta vez no me ha querido ayudar. Que me detenga donde? ¡Eh! Pues nada. ¡A pelea! Ah, estos nunca me acuerdo, pero si son tochos. ¡No! ¡Venganme! 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 ¡Seguyn! ¡Seguid asim! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venganme! ¡Venganme! ¡A 매! ¡Venganme! ¡Venganme! ¡Veja! ¡Venganme! 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 ¡Qué! ¡Aaaaaaa! Lo habéis visto, ¿verdad? Me encanta los bugs de Raptor. Me encantan los bugs de Raptor. Fijaros como se ha quedado. ¡Venganme! Y la pata ahí retorcida Todo retorcido Excelente Vamos a coger al enemigo No Ah, mierda, se ha arreglado, ¿verdad? Lástima A ver, saco raro Bueno, lo dejaremos ya No ha sido a la polla Me parté Oye ¿Cuánto voy a tener que estar Rajando aquí? Vale Ah, vaya, que escape a la zona Eso va a ser muy fácil Ah, ya he escapado Pues vaya Eso lo he cumplido de usar el animal, ¿no? Me imagino, sí Bueno, creo que dejaremos aquí el desplay Y continuaremos en la próxima Hasta la próxima